Hola, hola amigos del podcast del com, bienvenidos sean otra vez a esta su gustado podcast semanal porque ahora es semanal. Su gustado. No te la había escuchado, esa está muy buena. Pues es que ahora ya nos dijeron que les va gustando, ¿No? Entonces, pues ya, su gustado podcast. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amigo Miguelón. Hola, ¿Qué tal, amigos de Comité Olímpico Mexicano? Soy Miguel Zamora, sean bienvenidos a esta, una emisión más de este podcast. Y hoy, una invitada de lujo. Una súper atleta, gimnasia, rítmica, Ruth Castillo. Muchas gracias. Bienvenida, Ruth. Bienvenida, Ruth. Gracias, estoy contenta de estar aquí para empezar a charlar con ustedes. Claro que sí. Excelente. Ahora sí, vamos a los temas escabrosos. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de temas escabrosos, así que no, no, no. Cero de eso. Nada de eso, todo tranquilo. Vamos a tomar tranquilos. Tomar. Ya vamos a empezar. Tomar, vamos a tomar tranquilos. Y eso es que es martes apenas. Ajá. Todos los martes como que empiezas, ¿No? Exacto. Pues cuando vamos agarrando ritmo, ¿No? Para llegar al viernes ya con ritmo. Sí, no. Ruth, por favor. Nosotros aquí siempre, aquí no, 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 todos nos portamos bien. No hacemos eso. Todos muy atléticos, ¿No? Exacto. Agüita natural. Es agua natural, no es que tenga otra cosa. Es agua natural. Sí, estaba sellada. Sí, claro, claro. Ruth, pues bueno, nos gusta siempre empezar un poquito esta charla con una pequeña semblanza que nos cuenten ustedes cómo empezaron en el deporte. Yo sé que empezaste súper, súper chiquita, y y pues qué, qué, qué más que que decirte primero, antes que nada, que nos sentimos súper orgullosos de tenerte aquí. Estábamos súper nerviosos cuando nos diste el sí. Así todos, ¿En serio dijo que sí, Ruth? Ah, caray, ¿No? Porque, eh, pues no todos los días tenemos a la primer mexicana calificada en gimnasia. Artística, unos juegos, sobre todo, hay, yo, yo sé que hay una historia ahí medio, medio extraña, o no sé cómo decirle que que ojalá nos cuentes que en algún momento nos dijeron que tú ya habías dicho, no, ya, ya, bye. Yo como Jordan, cuervo mis tenis y ahí nos vemos. Y pues no regresaste. Sí. Pues cuéntanos un poquito de, de, de quién es Ruth Castillo, cuéntanos. Pues la verdad es que siento que hay mucha historia en estos, pues, veinte años de carrera que llevo, y un poco más, porque yo empecé a los seis años en gimnasia artística, que antes se llamaba gimnasia olímpica, y a los diez años fue que me cambié a gimnasia rítmica. Entonces, propiamente, como que mi carrera, como que yo digo que es, llevo veinte años, porque la tomo desde los diez años que empecé en la rítmica. Pero la verdad es que si miro hacia atrás, pues, en realidad empecé a los seis años con, con la gimnasia, porque yo sí creo que los, esos cuatro años que hice gimnasia artística me ayudaron mucho a, a cuando entré a la, a la rítmica, que si bien son disciplinas diferentes, pues, al final, pues, son gimnasia las dos, y pues, me dieron como que muchas herramientas para, para desarrollarme ya en la, en la rítmica. Entonces, a los diez años que yo entré, la verdad que, pues, yo me sentía grande al lado de, de otras niñas, porque yo iba en la, en categorías así de iniciación, y las niñas tenían de que seis años, y yo ya diez, ¿no? Entonces, la, como que a esa edad se nota mucho más la, la diferencia de, de edades. Entonces, pues, sí, siempre se ha hablado de que, pues, yo entré tarde a la gimnasia rítmica, a los diez años, ya, ya estaba grande, pero también creo que, pues, todo eso que he platicado, ¿no? De, de mis cuatro años en gimnasia artística, hice un año badminton, porque casi todos mis hermanos practican badminton, entonces, yo también hice badminton, hice natación, entonces, como que practicar otros deportes también me desarrolló mucho, pues, diferentes capacidades y habilidades, entonces, súper rápido fui avanzando en, en las categorías, y, pues, cuando tenía quince años, ya era seleccionada nacional, o sea, que duré cinco años solamente de iniciación y eso, y ya, después ya fui selección nacional, entonces, creo que fue muy rápido todo mi inicio, y, pues, así fue como llegué a estas tierras, este, citidinas, porque yo soy de Guadalajara, si sabía. Oh, sí, lo sabemos. No, no, fue lo primero que nos llegaste, decía, a ver, chilangos, hágansele, alma te rota, o sea. No, para nada, yo, yo ya soy bien chilanga también, la verdad, llevo como diez años viviendo acá, y me encanta esta ciudad. ¿Y todavía extrañas Guadalajara, o? ¿Sigue tu familia ya, o ya están aquí, porque ya, sí, tú estás aquí? No, imagínate, mi familia somos nueve hermanos, y mis padres, y así que todos se vinieran para acá, creo que estaba mucho más difícil. Entonces, pues, soy la única que está acá, la verdad, sí extraño mucho mi familia, o sea, más que la ciudad, porque, pues, ya me identifico mucho con esta ciudad, más que eso, extraño, pues, a mi familia, y como, pues, todas las reuniones, porque somos familia muy grande, entonces. Claro. Oye, ¿y de toda tu familia eres la única que hace deporte, o también, este, algunos de tus hermanos? Mi hermano, que es más chico que, que es dos años más chico que yo, él, este, practicaba badminton, es seleccionado nacional también, fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud, de Singapur, o sea, es súper bueno también seleccionado y todo, medallista panamericano, somos los dos como de alto rendimiento en la familia. Hay que traerlo también, lo tienes que invitar al podcast, por favor. Sí, 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 claro. Oye, y a los 15 años, entonces, ya te vuelves seleccionada nacional, ¿y tú qué sentiste? Digo, a esa edad, como que la escuela, estás, este, no sé, el novio, es la edad, ¿no? Pero ya, ya formas a ser parte de una selección nacional, donde ya realmente te debes de concentrar en tu deporte. Sí, pues, la verdad sí le sufrí poquito, porque me mandaron llamar acá a la Ciudad de México, como que no sabía bien a qué venía, entonces fueron como que dos meses de prueba, más o menos fue como por septiembre, octubre, recuerdo muy bien, porque era fin de año, y entonces al fin de año nos regresamos a nuestras casas para la Navidad y todo eso, y ya para cuando tocaba volver a venirnos, yo ya no quería, porque la verdad sí, pues, los entrenamientos eran mucho más intensos, pues, era vivir, vivíamos en Villas Tlalpan en ese momento, fue el año 2005, se me hace, y pues, no, sí, sí, era totalmente diferente, ¿no? O sea, una, no estar con la familia, dos, en otra ciudad, tres, estar todo el tiempo concentradas en ahí, y este. Muy bien, por estos rumbos. Sí, 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 sí me fue difícil, y, pero después mi entrenadora fue la que como que ahí me me impulsó a decir, porque pues yo ya me quería echar para atrás un poquito, entonces mi entrenadora habló con mis papás, habló conmigo, y me dijo, mira, o sea, es una gran oportunidad ser de la selección, tienes mucha proyección, y pues ya como que ahí me dio, me convenció. Y tus papás, así como que, ah, pues, sí, que se vaya, uno menos, de nueve que son, ya es uno menos. Sí, exactamente. Nos falta mucho. Tenemos que ser más escabrosos, ¿no? Y ya. No, pero sabes que exactamente eso, el que seamos familia grande, ayudó a que mis papás no sean como tan aprensivos de decir, no, no te vas, o así. Al contrario, o sea, siempre me apoyaron en, si necesitábamos ir de campamentos dos, tres meses a otro país, y todo eso, o venirme a vivir para acá, siempre apoyaron eso, porque, pues, vaya, o sea, confiaron también como en la entrenadora, en el proyecto. Sí, sí, sí. De. Sí, digo, ¿por qué no es tan fácil uno como padre, así como que, ah, sí, se iba con el entrenador. Un mes después se dieron cuenta tus papás, así de, oigan, ¿y por qué no viene Ruth ya? Sí. ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estaba? Y teníamos una hija que se llamaba Ruth. ¿Dónde estará? ¿Un, dos, tres, ocho? Nos falta uno. ¿Dónde estará? No, fíjense que sí llegó a pasar como que nos olvidara en la escuela o así. Así, así, así. De plan, así, como anécdotas. Sí, sí, sí. Y nos llegó a pasar así de, ay, mi mamá ya no vino por mí. Sí. Sí. Fue un esperado así de, mmm. No, es que aparte mi mamá, imagínense, o sea, llevaba a, a unos niños a, al, al badminton, ¿no? A otros a la gimnasia, cuando se, nosotros en Guadalajara, pues, al principio era solo el code Jalisco, que era como en una sola sede, y después empezaron a abrir más sedes, entonces ya, este, unos iban acá, otros allá. Entonces, mi mamá como chofer y recogiendo a todos por toda la ciudad, pobrecita. No, sí, está, está difícil. Entonces, sí, era, era todo un tema. Sobre todo, nosotros, eh, siempre platicamos que una parte muy importante de, de que ustedes se desarrollen como deportistas, pues, viene de los papás, ¿no? O sea, de no, hija, vámonos, ¿no? Y, y de esa seguridad que les proyectan como el, oye, a los quince me voy a venir a vivir a la ciudad, pues, órale, hijita, ¿no? Es una oportunidad. Sí, la verdad que ahorita, justo regresando de Tokio, este, pues, hicimos como una celebración ahí en Guadalajara, en la casa de mi, de mi hermana, y empezamos a platicar como todas las anécdotas desde cuando entré a la gimnasia, justo esto de que, no, ¿te acuerdas cuando se me olvidó ir por ti hacia la gimnasia? Y, pues, sí, como valorábamos mucho esa parte, y uno, y uno de mis tíos dijo como, yo la verdad, este, pues, le aplaudo a tu mamá que haya tenido como esa, pues, constancia y disciplina también, porque cuando eres chico, no, o sea, los quince años igual, y no eres tan consciente de la disciplina que implica, o, ajá, como que creo que yo no estaba muy consciente de qué significaba ser selección nacional, y que estaba buscando, estaba en un proceso para clasificar unos Juegos Olímpicos, o sea, como que lo entendí un poco después, entonces, toda la parte inicial de una carrera de un atleta de alto rendimiento, creo que es súper responsabilidad de los padres, y, pues, sí, se llevan como que, o sea, ya que llegas tú, así, a la gloria de clasificar unos Juegos Olímpicos, creo que sí, es darle mucho crédito también a la familia, porque, pues, pasa mucho, como dices, pues, que luego los padres no están tan bien dispuestos, ¿no? Porque creo que sí, también implica un poco de sacrificio a los padres, como levantarse temprano, llevarlos a entrenar, o pagar muchas cosas también. Pues, todo eso, o sea, deja, deja el pararse temprano, y también eso que dices, pues, pagar muchas cosas, porque en un principio, pues, no tienen becas, no tienen, esto sale de los papás, ¿no? Sí. Entonces, imagínate con nueve, así de repartiendo, Miguel tiene, ¿cuántos? Bueno, una, una reconocida, como doce, que no reconoce, pero, ¿no les da dinero a todos? ¿Les da dinero a todos? No, no, a todos, no. Imagínate, el domingo. Domingo, entonces, por quincena, entonces ya se acabó la quincena en el primer domingo. Sí, sí, es un tema complicado eso también de, de los apoyos al principio, porque, y es lo que platicamos ahorita antes de entrar, el tema de, de los apoyos, ¿no? O sea, y los campamentos, que al principio, pues, no estás costeado por, este, las instituciones nacionales, porque, pues, para llegar a hacer esa elección nacional hay que pasar todo un proceso, entonces, sí, todo al principio yo me acuerdo cómo batallábamos con, con ese tema de, de dinero, y este, mi mamá así buscando rifas, o patrocinios así como de amigos, de la familia, entonces. Sí, porque aparte no es, no es que fueras de, de Guadalajara a Querétaro, ¿no? Hay muchos lugares donde, no, pues, te toca competir en París, en Roma, entonces, pues, hay que buscar la manera de, sobre todo te digo, pues, pues, un aplauso muy grande a tu mamá, porque hacía eso, ¿no? Buscaba de, de, te vamos a mandar, ¿no? Sí. Hace, hace poco tuvimos una, una entrevista con, con Sofía Ramos, que es, este, marchista, ¿no? Es de marcha, así es. Y entonces nos decía lo mismo su mamá, dice, mira, yo siempre le digo a mi hija, de alguna manera la vamos a hacer, porque Sofía es chiquita, Sofía tiene diecinueve. Diecinueve, veinte. Entonces, la acompaña la mamá a todos lados y dice, yo siempre le digo, tú no te preocupes, vamos a buscar la manera. Sí. ¿No? Entonces, esa parte de los papás que, que padre, y sobre todo hoy, pues, que ya lo ves en retrospectiva, dices, pues, valió la pena, ¿no? Me imagino que a tu mamá fue a la primera que le dijiste, mamá, nos vamos a Tokio, ¿no? No, hombre, ese momento fue glorioso. Sí, a ver, platícanos esa parte, sí, precisamente ese entusiasmo, esa alegría cuando logras calificar para juegos, porque, pues, bueno, la máxima justa deportiva en el amateur, en ustedes, pues, es unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. La verdad es que creo que sigo como asimilándolo, porque, o sea, ya, ya regresamos todo, pero siento que va a ser algo que se va a quedar en mí, en mi corazón, en mi cabeza, en mis recuerdos para toda la vida, la verdad, pues, imagínense, como una carrera de 20 años y siempre buscando eso. En realidad, yo creo que fueron tres ciclos olímpicos los que, no, y con Tokio cuatro, cuatro ciclos olímpicos, entonces, tres ciclos buscando eso y no haberlo alcanzado, pues, y entonces, al final, al cuarto ciclo hacerlo fue para mí, y les decía a mi familia en esa reunión que les platiqué, les dije, ya sé, ah, porque hicimos un brindis, ¿no? Y, no, pues, unas palabras, Ruth, y yo, ok, entonces, les dije, ya sé que tengo 31 años y me queda toda una vida por vivir, pero en este momento me siento realizada, o sea, me siento realizada, o sea, todo lo que había buscado por tantos años lo alcancé, y se siente padrísimo, increíble, y lo repetiría, o sea, es como algo, una sensación como que nunca había experimentado, una competencia totalmente diferente, o sea, he pasado por muchos escenarios en todo el mundo, y Tokio fue algo excepcional, o sea, algo único, que de verdad fue así súper, súper increíble. Entonces, este, en el momento de la clasificación, no, a ver, si quieren preguntarles más cosas, pero, para llegar a ese momento, pero fue, fue increíble. ¿Qué pensabas cuando estabas en, en Río, porque ahí fue donde te diste cuenta que ibas a, que ibas a Tokio, y qué pasaba por tu mente, porque me imagino que ibas viendo el desarrollo de la competencia, diciendo, oye, me está yendo bien, ¿no? O sea, en una de estas, pues, la armamos, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque me imagino que también empiezas a sentir la presión de, híjole, bueno, pero si me equivoco aquí, puede que valga todo, ¿no? Porque le explicaba, perdón, a Miguel, all around, quiere decir los cuatro aparatos, ¿no? Sí. Entonces, vas a aplicar en cada uno de ellos y vas viendo que va saliendo la calificación. Sí, exactamente. Bueno, igual en una de estas. Mira, la verdad es que yo creo que iba muy bien preparada, sobre todo psicológicamente. Creo que llega un punto en el deporte de alto rendimiento, que importa mucho más tu preparación mental, porque, pues, si eres un atleta de alto rendimiento, significa que llevas mucho tiempo entrenando. Claro. Físicamente, ¿no? Este, principalmente, porque, pues, es lo que todos los días entrenamos. Yo entreno ocho horas al día, entonces, físicamente estás preparado, y más que preparado. Pero llega un momento en que se vuelve tan exigente el nivel competitivo, que debes estar más que preparado, pero ahora mentalmente. Que, o sea, lo físico ya lo tienes dominado, entonces la mente se vuelve el factor determinante entre una clasificación o no. Entonces, pues, yo hice mucho trabajo psicológico antes de... Digo, desde siempre lo he llevado, pero, pues, por cosas como etapas de vida y así, pues, habían ciertas cosas que no... O sea, como que yo no lograba estar al 100% ahí, y, pues, tenía errores, y eso me costaba, pues, no clasificar, o la medalla, o así. Entonces, para Río, la verdad es que semanas antes yo estaba muy, muy presionada, o sea, por mí misma, o sea, yo soy como perfeccionista, y siempre quiero que todo salga bien, y así, entonces me presiono mucho a mí misma. Entonces, yo sabía que era la competencia de mi vida, y que si algo fallaba, pues, se iba todo al carajo, ¿no? Entonces, pues, estaba muy presionada, nerviosa, la pasé mal, la pasé mal como unas semanas antes, porque, pues, por esta presión que ejercí sobre mí. Pero como más o menos una o dos semanas antes ya de irnos a Río, me empecé a relajar y dije, a ver, no sirve de nada presionarme y estar así tensa, lo que tengo que hacer es fluir. Y digo, en esto yo no fue como que algo mío yo a solita, te digo, trabajé muchísimo con el psicólogo, platicando con amigos, con la entrenadora, etcétera. Entonces, logré llegar, yo creo que ahí la clave fue que justamente logré llegar en un punto máximo de preparación mental, y como con una conciencia así súper, súper, pues, no sé, a punto para llegar a la competencia y no dudar de nada, y salir y fluir solamente. Entonces, eso creo que fue, pues, lo determinante, porque la preparación física la tenía dominada desde hacía mucho, pero lo que me hacía falta era tener mi mente súper, súper preparada, y eso fue lo que logré hacer en Río. Entonces, y pues, bueno, lo que decías de ir siguiendo las calificaciones y eso, la verdad es que yo no quería ver mis calificaciones. O sea, cada que salía de un aparato, era zoom, así, me súper concentraba, como en una burbuja yo solita, no quiero ver nada, y de hecho fue súper difícil porque fueron dos aparatos un día y dos aparatos al otro día. Un otro día. Si imagínate esperarte un día para continuar la competencia, no, no, no fue, pero digo, yo la verdad que lo estaba disfrutando muchísimo, entonces también esa parte creo que fue, pues, jugó muchísimo a mi favor, ¿no? Que yo estuviera tranquila, disfrutándolo, gozándolo, y que no estuviera así tensa ni nerviosa, entonces, pues, el primer día, todas en el hotel o saliendo del gimnasio, me decían felicidades Ruth, felicidades, y yo, ¿por qué me dicen felicidades? O sea, yo la verdad no había visto las calificaciones. Entonces, la verdad es que, y no estaba usando el celular ni nada, nada de redes sociales, ni nada, pero en la noche antes de dormirme iba a poner la alarma, entonces, vi el celular y vi en las notificaciones un tuit que decía, como el ranking de cómo íbamos en los primeros observados, entonces, vi que iba en primer lugar y yo así, no, no quería ver, entonces, y ya me iba a dormir y yo, no, ¿por qué no? Voy a dormir, sí, exacto. Pero, pues, creo que lo manejé bien, lo manejé bien porque bloqueé esa parte de decir, no, 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 o sea, como que me tranquilizó por un lado decir, guau, primero voy bien, pero por otro lado no quería presionarme, entonces, como que traté de super bloquearlo y yo, bye, ya me voy a dormir. Y, pues, ya, al día siguiente, pues, traté de que eso no influyera en mi desempeño y repetí lo del día anterior, o sea, como fluir, estar tranquila, disfrutarlo. Disfrutar tu competencia más que nada, ¿no? Y, pues, ya, eso fue lo que pasó y ya terminé y yo sé. O sea, como que justo ni siquiera había salido a la calificación y yo como que sabía, sabía que lo había logrado porque hice la competencia en mi vida y, y no sé, fue algo como también muy, muy mágico, muy, como, no sé. Pues, lo sabías, vaya. Sí, sí, intuitivo. Exacto. Y al ver, hubieras pasado al lado de las demás, así, déjense a un lado. Así. Así, ay, ¿cómo vas tú? No, ahorita que dijiste esto de las calificaciones, me acordé de como cuando ibas en la, en la prepa, ¿no? Y yo también nunca quería ver mis calificaciones, y yo así, oye, salías de un examen y, y, oye, ¿qué pusiste en lo de la parte de atrás? Había parte de atrás en el examen. No, 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 ya sé, déjame regreso. No, entonces, igual me imagino que ustedes así de, no quiero ver nada, no quiero saber de absolutamente nada. Exacto, sí. Híjole. Sí, fue duro, fue duro, pero creo que íbamos muy bien preparadas, o sea, me refiero a todo mi equipo, con mi psicólogo, en este último empujón fue súper, súper fundamental para mí, este, mi, mi entrenadora, pues todo mi equipo, incluso mis compañeras, porque pues es, o sea, por ejemplo, la última parte que me tocó entrenar sola ya para Tokio, porque como estábamos en burbuja en el cenar, solo se quedaban los que clasificaron a Tokio, entonces como gimnasia, solo clasifique yo. Estaba solita, estaba solita. Entonces, de pronto sí se volvía complicado, pues no convivir y así, entonces para, para Río, pues hicimos equipo, este, las tres que íbamos, Carla, Leria y yo, entonces todo, todo el equipo creo que estuvo súper padre la preparación. Qué, qué, qué bueno. Oye, pláticanos esa diferencia entre artística y rítmica. Ok, gimnasia artística, pues es otra disciplina. Pues es que sí es muy diferente porque utilizan mucho más como fuerza y potencia, los aparatos son, pues solo un aparato es en piso, hablando de femenil. Bueno, para empezar, pues en gimnasia artística hay femenil y varonil, en rítmica solo hay femenil. La artística, pues usan piso, las barras, la viga, el salto, que es, Alexa Moreno es especialista en salto. Bueno, no sé, no sé si es especialista, más bien hace all around, pero es como su mejor. ¿Te llevas con las demás gimnastas? Así como con Alexa, la conoces. Sí, sí, sí. Convivencia con ellos. Sí, igual no es mucha porque pues yo entreno acá, Alexa, por ejemplo, entreno en Ensenada, creo. Ajá, creo que sí. Pero cuando nos llegamos a ver, sí, platicamos muy bien y todo. De hecho, en Tokio, este, nos tocó vernos y ahí me estuvo explicando lo de la gimnasia y Simón Baez. Qué padre, qué bueno, esa convivencia está padre entre todos ustedes. Digo, al final de cuentas, va el grupo, ¿no? Va el equipo, entonces, que se lleven bien, pues, influye para todos. Sí, la verdad es que yo sí me llevo muy bien con muchos atletas y tengo muy buenos amigas y amigos. ¿Y cuál es el aparato tuyo que más te agrada? El listón, la pelota, ¿cuál se te dificulta? Mira, de que me gustan, me gustan todos. No me gusta como que discriminar a algunos, o sea, como que quiero a todos por igual, pero siempre me va mejor en aro. En los aros. Yo justo te iba a preguntar eso, porque mejoro que en Lima te vi competir y yo, en mi percepción creo que el que más te costaba trabajo era el listón. Ya, sí. Y en Tokio siento que también fue el listón, el que más te pudo complicar, ¿no? Sí. No que lo hagas malo, sino se te complica un poco más, ¿no? Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota que seguro no te acuerdas, pero en Lima, pues, no, no, no te fue tan bien. Entonces, yo me acuerdo haber pedido una entrevista con ella. Dijimos que temas difíciles, ¿no? No quiero. Es que, es que ahorita debe ser confesionario, lo tienes que decir. Pues, eran mis primeras entrevistas que pedía con atletas, ¿no? Entonces, no, pues, yo quiero entrevistar a Ruth. Y pues, no te fue tan bien. Y me acuerdo que saliste un poco enojada. Dicía, ¿cómo? Entonces, veo que vienes de lejos, así. Y yo, ay, nanita, lo juro que era como mi tercera entrevista que hacía los atletas. Ay, mamá. Pero lo bueno, o sea, como que te comentaron, así de, oye, y tú dijiste, no, no. Y te acercaste y me dijiste, disculpa, ahorita no. Ya, yo, ay, bueno, ya no me pegó. Pero yo me acuerdo haberte visto de lejos. Y yo, sí, ahorita me van a pegar con, me van a entrar las clavas, yo creo así. Sí, sí, sí. ¿No? Y este, pero, pero muy chistoso porque cuando obviamente estás en los, en, en, en tus ejercicios, pues tienes esa gracia, esa, digo, no, no, no te puedes ver, inclusive en, en, en Tokio, pues al final cuando se te cae, pues te ríes ya, dices así como de, ay, ya, no, o sea, qué chistoso, ¿no? Porque, pues lo estabas disfrutando, ¿no? Se nota que lo disfruta, se nota. Yo, yo no sé, yo creo que si yo lo haría y no me estuviera yendo bien, traería esa cara así como de, ya mejor no, ¿no? Es que sí se vuelve bien difícil. Y esto que mencionas es bien importante, o sea, si tú vas preparado, preparada para, para un escenario, tienes que ir preparada a full. O sea, yo para, para panas, igual y no iba preparada a full, tan es así que un error y me molestaba, o sea, y creo que es parte de la madurez del atleta saber, este, pues digerir cuando no te va bien, ¿no? O cuando no pasan las cosas como tú, como tú lo esperabas. Entonces, la verdad, en Panamericanos de Lima yo tuve una experiencia muy difícil. Es decir, no digo mala porque al final yo sí soy muy positiva en que cualquier experiencia suma y aprendemos y es para, por algo pasa, ¿no? Y es parte de tu vida, de aceptarlo, de, de digerirlo y. Y de la vida del atleta, ¿no? O sea, no siempre te va a ir súper bien en todas las competencias, ¿no? Ajá. Entonces, te quería hacer también otra pregunta. La música, ¿tú la escogiste esta música? Esta para Tokio, ¿tú la escogiste? Sí. Fíjate que de las cuatro yo elegí la de aro y la de clavas. La de pelota me la escogió mi coreógrafa, que es una, una búlgara. De hecho, me dio a escoger entre dos y yo había elegido otra y me dijo, no, no, la verdad creo que te va, te va a ir mejor esta. Entonces, ella eligió, que es una canción de Rihanna. De Rihanna, ajá. Que me encantó, pues, también, pero sí me la sugirió la entrenadora. Y la de Listón, también yo, yo le había, este, a la coreógrafa, que es la misma, una búlgara, le había dicho, oye, ¿cómo ves esta, esta o esta? Le di como tres opciones, porque al final también la coreógrafa, pues, tiene que, o sea, te conoce y sabe cuál, con cuál vas a interpretar mejor. Exacto, sí. Y cuál también ella está como, pues, dispuesta a montar la coreografía, ¿no? Ajá. Entonces, me dijo, no, esta, esta te va a ir súper bien y fue la del Triste. El Triste. Que era interpretada por un grupo italiano, y digo, me gustó esa porque, o sea, como que sentía que iba más para la gimnasia que a lo mejor una interpretación de José José, ¿no? Entonces, por eso, por eso escogí esa, escogimos entre, entre nosotras esa. Y, pues, bueno, al final se habló mucho porque, pues, era como icónica la canción, y mexicana, y no sé qué. Entonces. Todos tuvimos que abrir una cerveza cuando empezamos. Sí. Por consejos, sí, por ruto. De hecho, lo que te iba a decir, oye, la mayoría de tu música es así como que relajada, triste, me voy a cortar las venas. ¿Por qué no un rock o por qué no algo más movidón? Justo lo platicamos. Porque tu música siempre es así. Ahorita te digo. Es porque es porque habla de la estampida del Rey León. Ah, sí, sí. ¿Te gusta mucho el Rey León? Sí, es mi película favorita. Es que es nuestra película favorita. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezó a sonar yo, es la de la estampida, que es la parte que yo creo más triste. Sí. Pues, bueno, respondiendo a la pregunta que por qué tan música tan dramática, pues, es porque así soy yo. Y si no quieres, ahí lo quieres. Y si no te parece. No, la verdad que lo que te decía de ahorita, de la coreógrafa, que la coreógrafa ve qué tipo de música te va mejor y así. Yo suelo ser como mucho más expresiva, más como clásica, movimientos como más estilizados y así. Si a mí me ponen un rock, yo no lo voy a poder hacer. O sea, no lo voy a poder interpretar de la manera que se necesitaría. Y porque a lo mejor también va a tener que ser más rápida la coreografía. Sí, sí. Entonces, yo soy, te digo, soy más artística, a lo mejor más lenta, porque me tomo más tiempo de hacer las expresiones corporales. Entonces, es por eso, no es por otra cosa. Pero me gusta, porque al final me identifico ya con ese estilo de música dramática. Y si no te gusta, pues, ni modo. Yo me decía, pues, trae ya el cartón de chelas, ya de plano. Miguel, porque si hiciera gimnasia, bailaría salsa. Sí, sí. Con las clavas. De hecho, Ledia, que es una de mis compañeras de la selección, en clavas tiene una salsa. Y le va perfecto, porque ella es súper bailarina y se mueve muy bien. O sea, baila muy bien. Y es rápida. Pero si yo trato de hacer esa rutina, a lo mejor sí me sale, pero no me voy a ver. O sea, no me identifico. No me identifico. Al final también es mucho de sentirte identificada, porque vas a interpretar una canción. Ah, y lo vas a demostrar, que la gente vea. Tú vas a, ¿cómo se dice? Que tu rutina va a hablar por sí sola, ¿no? Sí, es una interpretación. Entonces, te tienes que sentir súper conectada con la música. Y no solo es como te sientes, es parte de tu calificación. La juez califica y la parte artística. Yo me acuerdo. Carla hizo Quinn. Sí. Sí. También yo me acuerdo de esa. Porque el vestuario, la música. Sí, todo tiene que hacer match. Nada más faltó que se pusiera su bigote y diga. Ah, caray, está Freddy Mercury bailando. El vestuario también los cogen ustedes. O sea, tú lo diseñas, por ejemplo. Yo no lo diseño. Yo soy pésima para dibujar. Pero sí hay personas que nos diseñan. Yo tengo una... Bueno, en los últimos años mandamos a hacer en Rusia. Con una chava que nos gustó mucho. Porque nosotros le mandamos la música. Y fotos de mí y así. Como te dé y todo. Con base en la música. Bueno, esa está. Hace el diseño. Hace el diseño. Miren, está muy padre. De hecho, por ejemplo. Me comentaron mucho de mi traje de Aro. Porque en Aro yo escogí la canción de... Se llama Never Give Up. Sale en la película de Tomb Raider. Y pues ven que es como de flechas y así. Entonces, el traje me lo hizo. Tiene un arco y flechas y unas aves atrás y así. Entonces, iba... Hacía muchísimo match. Porque aparte también los colores. O sea, no son colores como alegres. Eran colores como sobrios. Era negro con azul. Entonces, pues sí. Todo tiene que hacer match. Y pues ir de acuerdo. Y esto también es parte de tu calificación. O sea, inclusive el vestuario. Todo esto. Órale. Sí, todo cuenta. Todo suma. Y pues al final es una interpretación de la música. Que en algún lugar leí que las reglas siempre van cambiando. Sí. En tus competencias. ¿A qué se debe esto? ¿A que cada vez se vuelve más difícil? Sí, en parte es eso. Y en parte para darle variedad. En realidad, nosotros en Rítmica hay cinco aparatos. Pero solo se compite con cuatro. Entonces, anteriormente cada ciclo olímpico. No, cada dos años cambiaban los aparatos. O sea, de esos cinco, pues ya salía uno y entraba otro. Salía uno y entraba otro. Entonces, iban como cambiando. El código de puntuación sí se cambia a cada ciclo olímpico. Ok. Y ahí sí es más por el tema de la dificultad. O sea, es como que... Porque es un deporte tan metódico y tan repetitivo. Porque pues tendemos a querer llegar a la perfección. Entonces, repetimos muchísimas veces un elemento. Muchísimas veces. Entonces, imagínate que siempre sea igual. Se volvería muy... O sea, llega un momento en que hasta a ti ya se te hace fácil repetirlo tanto. Entonces, es por eso que se tiene que cambiar. Ah, bueno. Entonces, en el ciclo ahorita para Tokio se enfocó muchísimo el código en el manejo de aparato. Ahorita para París va a cambiar. Digo, ya solo tres años. Va a cambiar a finales de año. Más bien, el próximo año ya empieza este nuevo código. Y se va a enfocar más en la dificultad corporal. Ok. Y así sí va cambiando. Con base, pues, en el desarrollo de la dificultad. Y de... Y tus... Entonces, de todo... De la vida. O sea, de cómo va cambiando la gimnasia. ¿Y tus entrenadores son mexicanos? Sí, tengo una entrenadora mexicana y tenemos otra entrenadora búlgara que si bien no está contratada, así como por México, pues, nosotras la contratamos por mes o así para que venga como a capacitarnos, a ayudarnos a... Eso está padre. Sí, digo, tomando en cuenta que Europa, pues, es muy fuerte en cuestión de la gimnasia. Entonces, América, pues, como que no tiene tanto nivel, pero, pues, lo bueno está en Europa. Entonces, ustedes necesitarían tanto el fogueo en Europa como entrenadores europeos. Sí, siempre, siempre tendemos a... Ya sea que nosotras vayamos a Bulgaria, Rusia, cualquier país europeo. Más que nada vamos a Bulgaria. Hacer campamentos de entrenamiento allá, pues, para subir el nivel y capacitarnos. O de pronto traemos también a las entrenadoras a México. Ya, eso está... Eso está padre. Sí. ¿No quieren un entrenador de salsa? No. Ponga barato, ¿eh? Pues, sí, nos ayudaría, nos ayudaría a desarrollar el ritmo. Sí, exacto. Le dicen, ¿has visto la máscara? Que hubo un pic, así le dicen acá. ¿A poco? Yo ya quiero ver ese talento. Qué bueno, Ruth. Platícanos. Y en la escuela, lo difícil que es. Dices que tenías, o más bien tienes ocho horas de entrenamiento al día. Y la escuela, y lejos de casa. Tema difícil. La primera... Quedamos que temas difíciles, ¿no? La primera vez que me cambiaron de escuela, sufrí. Tenía doce años, me acuerdo perfecto. Fue para segundo de secundaria. Yo iba en una secundaria, pues, normal. Pues, tenía ya mis amigos y todo, muchos desde el kinder. Bueno, sí, del kinder tenía varios. Y de la primaria. Y, pues, de pronto, mi entrenadora iba a mi escuela y me decía, Ruth, vámonos a entrenar. Pero, o sea... Y, pues, no sé a quién le pedía permiso. El caso es que me sacaba de la escuela para irnos a entrenar. No era siempre, obviamente. Pero sí le daban chance. Y ya de pronto le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? La tenemos que cambiar de escuela para una que sea como... Que se adapte al deporte y que pueda entrenar doble sesión. Y yo sufrí, sufrí, sufrí que me sacaran de esa escuela porque, pues, mis amigos y todo. Y entonces ahí fue la primera vez que entré a una escuela para atletas. Ahí en el Código de Jalisco. Y, pues, ya, sí fue secundaria y prepa. Ya para la universidad, pues, ya era más responsable yo. Obviamente no hay universidades para atletas. Entonces, pues, de cuatro años que duraba mi carrera, yo la hice en casi ocho años. Al mío te aventaste un buen rato en la escuela. Mucho rato estudiando. Como tú la secundaria. Dieciocho años lleva. Dieciocho. No, pero sí, o sea, yo lo disfruté un buen porque era mi sueño. O sea, desde chica, porque yo veía a mis hermanas, casi todas son más grandes que yo. Yo soy de los nueve que somos, yo soy la número siete. Entonces, pues, yo veía a todos mis hermanos mayores, hermanas y hermanos. Pues, que se iban de intercambio a otros países o que estudiaban y así. Y yo, wow, yo también quiero. Porque a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Entonces, pues, siempre fue mi sueño entrar a la universidad, irme de intercambio. Entonces, cuando ya me llegó el momento, pues, yo sí estaba, pues, muy animada y todo. Y ya cuando vi que iba a ser súper difícil porque, pues, tampoco, o sea, también quería seguir entrenando. Este, pues, ya no fue tan emocionante el asunto porque era levantarme a las cinco de la mañana para irme a la escuela. O para a veces entrenar en la mañana, después irme a la escuela a regresar. No, no, no. Sí se volvió muy difícil. Pero también me gusta platicarlo porque, pues, para que vean que no es imposible. O sea, imagínense, es como hacer dos carreras al mismo tiempo porque era mi carrera profesional de atleta y, pues, mi carrera de la licenciatura que estudia de Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. Ay, mira qué padre. Sí. Qué buena onda. Qué complicada esta parte de tener que, pues, dividir tu vida porque en algún momento, pues, deja de ser un hobby el deporte y se vuelve ya un... La profesión. Ya no puedo dejarlo, ¿no? O sea, ya no puedes decir así de, ah, no, pues ya mejor me voy a dedicar a la universidad. No. Porque entonces ya todos esos años que le dedicaste al deporte, pues, ya, inclusive tú misma seguramente dijiste así de, pues, ya no puedo dejarlo. O sea, ya es, es algo que ya necesito yo, ¿no? Como esto de, de, necesito ser mi carrera deportiva, pero también quiero mi carrera. Que, que yo no sé qué, para qué querías intercambios y Bulgaria, Rusia, o sea, hablas como cuando nosotros vamos aquí a la doctores y a la guerrera a comprar películas piratas. No, no es cierto. Es que, no, eh, que vamos a pasear, eh, bueno, hay un pozole ahí, ¿no? Que bueno, es muy bueno, sí. No, pero, este, ay, ya se me fue la idea, por lo de las películas piratas que me llegué. No, 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 aquí no, no hablamos de eso. Ah, ya me acordé que iba a decir, que también se vale, pues, elegir como, no, pues, ¿sabes qué? No puedo con los dos, me voy a dedicar a esto, pues, se vale, pues, es una decisión muy personal. Pero, pues, yo quería, yo estaba muy segura de mi carrera deportiva, que quería llegar a los Juegos Olímpicos, todavía no lo conseguía, pero también quería entrar a la universidad, entonces, pues, las dos cosas al mismo tiempo. Y, además que, yo estudié en la universidad de Nahuac, entonces, ahí hay un programa para atletas de alto rendimiento, el programa Lit, entonces, eso me ayudó muchísimo, porque al principio, que no estaba como que tan acoplado el programa, sí batallaba con, con, con mis maestros, porque era como, este, profe, me voy a ir un mes, dos meses a entrenar a Bulgaria, y el profe, buena suerte, o sea, ya está reprobada, porque vas a, ¿no?, por las faltas. Entonces, poco a poco se fue como adaptando, pues, esta parte de, no, pues, este atleta, este, va, pues, representa al país, no sé qué, vamos a justificarle las faltas. Entonces, ya, o sea, como que nada más era cuestión de... De irte acoplando, ¿no? De irnos acoplando a tanto los maestros como... De las tareas y el entrenamiento. Yo pensé que era el único que había dicho ese pretexto en la universidad, así de, profesor, me voy a ir a Bulgaria a entrenar dos meses, ahí me justifica, ¿no? Y, pero a mí sí me reprobaron, ¿eh? Varios. A lo mejor no, esa justificación no estaba muy avalada por nadie. Es que ese programa no existía en mi universidad, eso es lo que pasa. ¿No? Nadie me creía que era atleta de alto rendimiento. Sí, exacto. O sea, si me lo creyeron en Lima porque llevaba la chamarra, que, ¿te acuerdas de eso? Estábamos en un restaurante, allá, mi chamarra, y se me, se me acercaron a tomar fotos. Así de, ay, y yo así, ¿y de qué decir? ¿De qué deportes? Pues, ¿qué voy a decir yo? Pues, solo de levantamiento de pesas, ¿qué voy a decir? No, que gimnasia. No, entonces yo así, no, levanto pesas. Ay, este es mi equipo multidisciplinario porque venía con ellos y venían también de chamarra. Este es mi equipo. Entonces, profesores, por favor, ahora ya lo están viendo. Sí me iba a Bulgaria a entrenar dos meses. No, y fíjense que sí, o sea, ya cuando, al principio sí eran medio escépticos, como que, ay, y, y muchos no, no les hacía mucha gracia, ¿no? Eso de que casi no fuera clase y solo llegar a presentar examen. Digo, y no, a ver, de los cuatro o cinco meses que es el semestre, quizá faltaba dos. Tampoco era como que tal. Ay, no es mucho. O sea, es que también siempre hay el profesor así de, no señorita, aquí se viene a estudiar, ¿no? Que el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Todo así de, a ver, no me conoce. Pero justo había algunos que, que de plano no les gustaba nada el deporte o algo pasaba que no les hacía nada de gracia a mi situación. Y otros que sí. Pero entonces, ya luego que llegaba de competencias o que ahí en la universidad salía la noticia como, ay, viene regresando, hijos centroamericanos y ganó medalla, no sé qué. Entonces ya me veían los maestros y, ah, no, pues sí, sí, sí. No, sí, yo le doy clase, yo le estoy enseñando. Llegabas con tus medallas a la clase, así. No, no. Ay, perdón que haga ruido, porque aparte, o sea, multimedallista no es que llegaras con una. Con una, no, no. No, hombre, un cuatro o cinco. Mr. T se quedaba cortito. ¿Tú sí sabes quién es Mr. T? Sí, dime que sí. No, bueno, luego. Híjole. En mis tiempos. En mis tiempos. ¿Ustedes sí saben quién es Mr. T? Sí, sí, muy bien. Tú vas a decir que tú no. Yo sí, yo sí lo veía en la tele. Ah, ¿salió en la tele? Todavía lo alcanza. Es lo mejor que salió en Rocky. Fíjate, había un programa en la televisión. ¿Quién es Rocky? ¿Quién es Rocky? ¿Sí sabes quién es Rocky? Sí. No nos espantes, tan viejitos estamos ya. Qué bárbara. No, y ya, pues, jovencita todavía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue para Ruth? Lo que yo leí es que aún estás como en no sé qué onda. Sí, pues, es que, mira, por un lado me siento, pues, muy feliz de haber logrado lo que siempre había querido y, pues, de romper también este techo de cristal, ¿no? De que la gimnasia rítmica nunca antes había estado en Juegos Olímpicos y ahora ya se logró. Entonces, siento realmente una gran satisfacción con eso. Y, pues, así como que ya, ¿no? Me gustaría quedarme con esto. Por otro lado, digo, no, ya volvería a repetir un ciclo olímpico porque, guau. De hecho, así, ahorita que he estado de vacaciones, como que, pues, ya, ya quiero empezar a moverme, a entrenar otra vez. Y veo los videos y se me antoja muchísimo volverlo a hacer. Bueno, entonces, ahorita no sé, la verdad no he tomado como ninguna decisión de si seguir o no seguir, pero quiero ir como paso a paso. Ahorita el siguiente paso es que me estoy checando médicamente porque tengo algunas lesiones, entonces estoy esperando fecha para mis estudios. Me van a hacer una harta resonancia y, pues, ver cómo evoluciono. Pues, primero quiero como estar bien físicamente y ya después comenzar a entrenar otra vez e ir viendo las metas. Digo, el próximo año no hay mucho que hacer, entonces puedo ir, pues, viendo cómo me siento, si me recupero bien de mis lesiones y así. Y, pues, ya prepararme para los clasificatorios a las competencias que sigan. Oye, y más adelante, ¿no te gustaría a ti ser entrenadora? Así tener a tu grupito de niñas, precisamente, y enseñarles toda esa parte. Sí, me gustaría mucho. Toda esa experiencia. Digo, ¿cuántos años tienes? 20 años en la carrera, en el deporte, ¿no? Sí. Entonces, ¿no te gustaría tener así a tus niñitas y irles enseñando? Sí, me gustaría mucho. Sí lo he pensado y, de hecho, me metí a estudiar otra carrera, que es Ciencias del Deporte. Ah, mira, sí. Para justamente prepararme para eso. Ah, mira, qué buena onda. Sí, sería ahí. La maestra Ruth. La maestra Ruth. Ah, sí, te vas a ir dos meses. Exacto. Ándale, sí te la voy a creer. Sí, vas a ser así. No, pero, pues, yo me llevaría a todas las gimnasias. Así o no las llevamos. Sí. Ya llegarías tú por las niñas, así como llegaban por ti. Por mí, así. Vámonos. Vámonos a Bulgaria dos meses. Sí, justo llegaban por mí y alguna vez llegamos a Acapulco, a Cuernavac. No, Bulgaria, pero llegaron por mí para ir así. Pues, Ruth, nos da mucho gusto que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. Como viste, es un podcast muy diferente a todos los demás porque aquí nos gusta, pues, que nos reamos un rato, echar relajo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Sí, muchísimas gracias. Y yo siempre, pues, dejo abierta la puerta y decirles que aquí está su casa y pueden regresar cuando quieran a echar cotorreo con nosotros. Te puedes traer a las demás y aquí vamos a ver este. Estaría bueno. Vamos a ver si se llevan también aquí, ¿no? Así de, a ver, la última vez que vino Ruth, dijo que... Que se ve acá además y... No, entonces, están, estás invitada a regresar, por favor, traenos a tus compañeras que nos hablen de Freddy Mercury, que nos hablen de salsa, que nos dé clases, Miguel, de salsa, lo podemos ver. Sí, claro, que hacemos ahorita una coreografía y... Y se arma. Y se arma. Y en una de esas igual ya está tu carrera, Miguel. Sí, ya me voy como entrenador. Exacto. Como instructor. Ya sé, a ver, no diste dos vueltas, a ver. Hazlo bien. Sí, hazlo bien. Es exigente, o sea, déjame decirte que es exigente, Miguel. Sí, me parecería, pero... No, velo, velo. Velo bien. Pues, Miguelón, haznos, por favor, el recordatorio de... A dónde hay que suscribirnos. Pues, Ruth, muchas gracias, este, platícanos dónde, tus redes sociales, dónde podemos seguirte, a dónde le damos la campanita, este, tus fotos, tu carrera deportiva, platícanos de tus redes sociales. Pues, la red que más uso es Instagram, es Ruth, quien bajo Castillo, o sea, acuérdense que mi nombre es Inache, R-U-T. R-U-T, por favor. Este, y pues, Facebook, que igual nada más con Ruth Castillo me encuentran, y pues ahí, ahí me pueden seguir, todo lo que hago, lo subo casi, como en todo, como en estos tiempos que todo el mundo subimos todo ahí a la vez. Ah, no, también, también Twitter lo he estado usando más, que es, este, Ruth Castillo G, de G de Galina, ahí me pueden encontrar, y pues estar en contacto, estoy encantada de haber pasado una charla aquí, súper agradable, reírme, reírme mucho con ustedes, y pues, gracias, se sintió muy bonito el espacio. No, hombre, gracias, Ruth, y ya sabes, gracias a ti, las puertas siempre están abiertas para, para ustedes, para ti, y adelante, cuando gustes venir, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y volvemos a cotorrear. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Comité Olímpico Mexicano, en las redes de José Luis Gómez. Gómez Ruiz José, en Facebook, en Instagram, y en todos los demás, estamos igual. Denle campanita, suscríbase, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, bye bye.